Sin piedad, dale, 1, 2, 3 Esa es la alegría, la alegría que recibió ya un adelanto El día de hoy, sean bienvenidos más a un Lata Show Dos invitadas de lujo Por un lado, le tenemos a Tami Y por otro lado, la chica de la casa Chicas, sean bienvenidos a Lata Show Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por prenderse a esto ¿Entienden la temática? Sí Bueno Creo Empieza Tami, va a quitar una temática de acá, de una pregunta Después, mano en la oreja Dan la respuesta Si hago con este, con este tengo que hacer, ¿verdad? Sí Así Ok A mi Lata Show, eh A mí Empezamos con algo buenísimo Matemática Empezamos con el más difícil Matemática ¡Vamos con matemática! ¿Cuál es la mala lengua que te ha pasado? Uno a uno Mano en la oreja, chica, por favor Tami, ahí, hey Acuérdense Acuérdense que con esta mano tiene que ser De que tu mano Dale Tramposa ¿Cuánto es 33 por 3? Dale Se... Sesenta y seis Se... Tami Esperá, espera Sesenta y seis Se... ¡Sí, blessing! ¡Sí! ¡Sí! 9 por 3 es $99. Por apurada. Es nada más un Marguerite. Por apurada, por apurada. Espera, me atar de cabello, por favor. Esta vez... Chicos, a ustedes, gracias a toda la gente que me votó. Muchas gracias. No puedo creer, gracias a mi mamá. Perdón. Le pide perdón. ¡Ay, boluda! ¡Uno! Perdón. ¿Cómo? Bueno, empezamos bien. Perdón. Mientras Tammy se limpia, puedes retirarnos. Me pica. Veo qué parte está limpia y qué parte está sucia. Dame tu vaso. Cultura. Cultura. Mano a la oreja, chicas, por favor. Mamá querida. Me están diciendo la cucaracha. Mano a la oreja, por favor. ¿Cuál es el atractivo principal de Las Vegas? No es fácil. No es fácil. No es fácil. La fiesta. No. ¡Cortazo, cortazo! ¡Cortazo! ¡Cortazo! ¡Paita! ¡El sexo! ¡El sexo! ¡Las velas! ¡El alcohol! ¡Cacinos! ¡Apuestas! ¡Dinero! ¡Ahí está! ¡Lo que no tenemos! ¡Pensamiento borracho! Baby, por ejemplo, es profesional en esto creo. ¡No! 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 ¡Este! ¡No! ¡No! ¡Dentro de mi boca! ¡Ay! Por favor, si me voy a odiar a nadie. Yo no fui así contigo. Ella se maquilló todo antes de venir. Ese es siempre el file de las chicas en el Atashow, que se maquillan perfectamente para venir. Bueno, este es algo que capaz sepamos las dos y capaz no, porque es música. Espera, espera. ¡Música! Vamos a ver que Nat se limpie todo. Yo consigo teniendo en mi mano. Bueno, si este no saben, chicas, me quito todo y me voy de acá. Dale, dale. ¿Cómo se llama la música oficial de los juegos OBSUR? Alto sueño. ¡Sí! ¡Ese todo el mundo sabía! ¡Lo gané con rapidez! Suda, 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 suda. ¿Cierto, verdad? Bueno, y cantando, ponerle la torta en su cara. ¿No sabe ir a la letra? Lata, lata, basta. Suda. No, suda nomás, suda. Suda, 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 suda. Suda, suda. Suda, suda. Suda, suda. 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 ¡Entra, Tirito! ¡Ay! 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 ¡Emociona! ¡Tirale, ya! Dale, tus lentes. ¿Tus lentes? ¿Vas a apretar tus lentes después? ¿Vas a apretar tus lentes después entonces? Sí. ¿Vas a apretar tus lentes después? Sí. No, tira en la piel. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me atrojo a mí! ¡Toma, Nato! ¡Ah! ¡Pero mira su ojo intacto! ¡Ahhh! ¡Solución! ¡Tami te voy a comprar! ¡Tami te doy a borr nuevamente para quitar mientras Nato se está limpiando! ¡Ah! ¡Este pido de nuevo porque yo nunca gané un Lata Showy! ¡Claro que en diciembre hubo animación! ¡De veras, sobrebuena! ¡Animación la mía! ¡Categoría dibujito animado! ¡Categoría Disney! ¡Pierde! ¡Pierde! ¡Categoría Disney! ¡No cantes Victoria antes! Mira, hice dos corazones. ¡Enfocame! Bueno, chicas. Mano en la orega, bro. ¿Cómo se llama la novia de Popeye el Marino? Nat. Yo acá tenía. Acá tenía. ¡Olivia! Olivia Palito. ¡Es el de Disney! ¡Sí es de Disney! ¡A mí no me contradicemos! ¡Este no es de Disney! ¡Este es de Disney! ¡No es de Disney! ¡Dale! ¡Estás fuerte! Se bloquearon, hoy se bloquearon. Este fue demasiado... Para la gente que venga para este show, traigan lentes. No le va a entrar en su ojo. Si podés quitar la otra pregunta, la penúltima. Ciencia. Mano en la oreja. Shana. Son muy difíciles ni yo saber. Bueno, pausa comercial porque quiero informarle que el próximo lunes es con nosotros Shana y Nico. ¡A vos de Shana! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Así que este lunes, los dos, las dos, las dos van a estar acá. Viene ahí, aguante Shana. Bueno, chicas, mano a la oreja, por favor. Dale. ¿Cuántos huesos hay en el cuerpo humano? ¡Hija de mil! ¡Facilísimo es! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ah, la verdad! No me voy a arriesgar. Quiero decir un número bueno, me voy a arriesgar. ¿Y ese número es? ¡Arriesgar! ¿Y ese número es? ¿Y vos cómo sabes qué número es? ¡Cuatro! 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 ¡Cambiamos de pregunta! ¡Cuál es la respuesta legalmente! ¡206! ¡Estás mía luego! Bueno, vamos con la otra pregunta. ¿Alrededor de qué porcentaje la tierra está cubierta de agua? ¿Quién pregunta? ¿Cuánto por ciento? ¡Vinano! ¿Cuánto por ciento? ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Tres! ¡Uno! ¡Tres! ¡Cuatro! 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 ¿Cuál es la respuesta? ¡La rapidez gana! ¡Bueno! ¡Era 270 por ciento! ¡Yo iba a decir 70! ¡Yo iba a decir 70! ¡Nath! ¡Vos soy influencer! ¡Vos tenías que saber la modalidad 70-30! ¡El porcentaje! ¡Ah! ¡Iba así va a ganar! ¡Vale! ¡Iba así va a ganar! ¡Bueno! ¡Ambas eran así tipo viceversa! ¡Vale! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Cuál es! ¡No! ¡Los vientos de lata! ¡Sin piedad! ¡Dale! ¡Uno! ¡Cobra Kai ya era de todo! Yo como lo menos le saqué el plato Amor, si ves esta cápsula, amame después de esto Porque mira mi cara, está horrible Está horrible Yo voy a ir quitando mientras ellas se limpian Yo pensé que este era el último Que son los nacionales, no puede faltar No, no puede faltar Bueno, ¿cuántos mitos y leyendas hay en Paraguay? ¡No! ¡Una tu pregunta! ¡Siete! Yo no podía irle Disney nomás ¡No! ¡No! ¡Estoy ganando! ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? Y posiblemente vos estás ganando Sí Porque acá nos contamos cuánto va Sí Eso es Eso es, tipo queremos ver nomás tortazo acá nosotros Esa es la temática del lente show ¡Ya no aguanto! ¡Ya no aguanto! Amiga, ¿te pones tu lente o no? Está sucio ¿Te vas a poner o no? Pero está sucio Ay, que Dios me ampare ¡Fuerte! 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 ¡Nath! ¡Nath! ¡Ey! ¡Ese me entró a mí baronca! ¡Fuerte! ¡Epico! ¡Está mara! Se pelean acá, Nath Y... Bueno, ¿Nath? ¡Vámonos! Gracias, por lo menos mi premio Bueno, acá tienen premio. ¡Lata, lata! ¡Premio! Así que el premio de la chica es una cerveza de Miller para cada una, para el brindis. A brindar. No importa qué hora sea. Y ustedes pueden comentar aquí abajo a quién quieren en la próxima. Ya que la próxima viene Nico y Sala. Pero comenten nomás a otros quienes quieren. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Chao!